La historia de los municipios de Caluco y Panchimalco se repitió en menos de una semana. Lugar distinto, misma situación. En el cantón Veracruz del municipio de San Rafael Cedros, del departamento de Cuscatlán, el asedio de pandillas obligó a varias familias a dejar sus hogares para resguardar sus vidas. Por los bichos que los amenazan, que si andan hablando uno de ellos, ya lo amenazan. Que uno es el que habla, que uno en pocón los pone mal. No puede decirle uno a nadie, a nadie le puede decir, ni a los policías, ni a los bichos, porque los bichos, los policías tienen que uno va al lado de ellos. En algunas casas, los candados y la desolación hablan por los que ya no residen en este lugar. En otras, las amenazas pintadas en las puertas expresan claramente lo que sucede y exhortan a los habitantes a guardar silencio. Se conoció que esta situación habría iniciado tras el asesinato de un hombre en la puerta de su casa y la desaparición de una mujer, quien fue vista por última vez cuando se dirigía a recoger a su hijo al salir de clases. Y el mismo hijo, hija del muchacho que mataron. O sea, que esa familia prácticamente. Sí, ya la tenían ofendido. Pues sí, mataron al papá y la hija que desapareció, que no la hallaron. Estas circunstancias además han causado deserción estudiantil en el Centro Escolar Veracruz, cuyas instalaciones se encuentran a escasos metros de las viviendas abandonadas. Este año vinieron pocos, no hubo mucha población, pero se han ido a unos pocos, no muchos, pero como unos diez quizás se han ido por todos. En las aceras que circundan la escuela, encontramos un cinturón de mensajes bíblicos que contrastan con los grafitis, plasmados con lápices de color en el interior de la institución. No solo hay niños chiquitos, no solo hay hasta sextos, y después ellos se van para Rosario y para otras escuelas. Tenemos edades entre, digamos, cuatro a once, doce años lo más. El accionar de las estructuras delincuenciales además ha modificado el horario de clases. Depende cómo esté el tiempo, salen más temprano, vienen más tardecito, así. Nos acomodamos a la hora que podemos más. Ya ves que como los hipótesis a veces los andan buscando la autoridad y ellos andan siempre aquí, ellos donde ven los policías se alarman. Mientras tanto, en San Salvador, el ministro de Justicia sostiene que se ha reforzado la seguridad en esta zona de Cuscatlán. ¿Y hay presencia policial aquí en San Rafael Cedro? Bueno, esa es la primera medida que se toma, ante un aviso, ante cualquier situación. Mejorar la seguridad, incrementar la presencia policial, para que si hay alguna persona que haya conocido del hecho, que muchas veces esto se da a través de una divulgación dentro de la comunidad, ya que muchas personas al ser cuestionadas expresan que no haber recibido ninguna amenaza, pero saber de ellas a través de terceras personas. Por su parte, los habitantes manifiestan que solo en ocasiones hay patrullajes policiales, aunque señalaron que en su mayoría carecen de resultado. Para El Noticiero, Adriana González.